Radio Noticias Web Hicieron en su momento una serie de allanamientos que involucraron a la ciudad de Dolores, el partido de la costa, Chascomús, Belgrano enorme allanamiento que se había hecho en simultáneo en un montón de lugares Esto fue en el verano del año 2012 Ahí hubo 20 personas que estuvieron detenidas El juez dio cuenta de que había una asociación ilícita Estaban buscando ese cabecilla que cayera después de todo esto En un comienzo un hombre que vivía en Sevilla y con su esposa fueron quienes supuestamente eran los líderes de esta banda Y a partir de ahí entonces un montón de personas más fueron quedando detenidas Entre ellas quedaron detenidos empleados Un empleado de la verificadora técnica porque decían que era quien expedía las certificaciones truchas o las obleas truchas para esos autos Quedó detenido un policía que según constaba en la causa era quien hacía de correo y quien llevaba y traía los papeles falsos de los autos Una serie de personas que trabajaban o en talleres mecánicos o que se dedicaban a la compra-venta de vehículos o que trabajaban en algunos desarmaderos Bueno, en ese momento se detuvieron 20 personas Hubo uno de General Belgrano que fue liberado por falta de mérito pero el resto fue trasladado a distintas cárceles federales de la capital federal de Buenos Aires Es decir, estuvieron en Ezeiza, en Marcos Paz, en Devoto La causa, según me decía uno de los abogados ayer todavía no fue elevada a juicio oral cosa que debería ocurrir La gran noticia de su momento como el mega operativo policial que había desarticulado una banda gigantesca donde había un pez gordo Bueno, todo eso no se pudo probar Todo eso quedó en la nada Las personas están libres Somos Radio Noticias Web